Buenas noches, les habla Raquel Amontoia. Y yo soy la sexy Rita Fieris. Bienvenidos, Noticias. Antes de comenzar, quisiera recalcar lo agradecida y contenta que estoy por estar en este estudio compartiendo este espacio con mi gran compañera. Ay, no, 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 el placer y el honor es todo mío de poder participar en este espacio con una periodista de tanta experiencia como tú. Estás muy elegante. Muchísimas gracias, tú también. Gracias. Alerta, en Noticias de Última Hora, pendientes a una nueva formación que se encuentra en trayectoria en Puerto Rico y se estima que podría estar llegando este domingo. ¿Me escucharon bien? Este domingo. Esperemos que el gobierno haya podido limpiar las alcantarillas y las zanjas de la comunidad para evitar inundaciones. Sí, o hagan como la sexy Rita Fieris que siempre mantiene su zanja limpia. El domingo es el día que se está mencionando como el día donde se retomarán las primarias. Y ahora viene una onda. Lo próximo es que en septiembre salga lava del yunque. Es de mucho más aquí en las noticias. Noticias. Bien, estamos fuera, estamos fuera. Vénganse al baño, hagan lo que quieran. Las quieran así en cuatro. Vamos. Dios mío, qué comentario tan cafre ese de la zanja, querida compañera. Loca. ¿Qué te pasa? Por Dios. Hay que mantener la zanja limpia porque se acumula el agua y se crían los mosquitos y te da el chinchun yun ya ese, que es bien peligroso. Se acaba de suicidar un diccionario. Ok, repito conmigo, compañera. Chicun. Chicun. Gunya. Gunya. Chicun gunya. Chichun yunya. Por eso es que este tipo de noticias me tocan a mí, porque yo tengo un vasto conocimiento en educación, en noticias. Mi conocimiento está aquí y el tuyo está acá, querida. Acá. Loca, ¿qué te pasa? Hello, bájale dos, loquish. Claro, es obvio que nadie va a estar a tu nivel si tú mides como 7, 8. Mira, bájame un coco de esa palma, loca. Oye, me cuenta la leyenda que si alguien bota debajo de ti, es verdad que bota bajo la palma íntegro. ¿Qué es esto, por favor? Bueno, ya está bueno, está bueno ya. Ya, bájense de la pesca esa. Miren, yo no quiero decir verdad porque a mí no me gusta el chisme, pero hablan por ahí de las peleitas de ustedes. No soy yo, no soy, es Jay-Z, que tú sabes cómo es la cadena de mando de chisme de este canal. Jay-Z se lo dice a Raymund, y Raymundi se lo dice a Julito, se lo dice a Galita, y termina en boca de que si lo sabe él, lo sabe el mundo de Quique. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo? Ay, yo ya sabía que es un envidioso. Cállate tú. Mira, yo me enteré, cállate la boca, ve acá, yo me enteré que esta, ahí donde tú la ves, la cafrecita esta cobra más que tú. ¿Cómo? Tú debes hacer algo, yo no digo nada, ¿verdad? Eso no es asunto mío, pero... Dame un segundito que ahora mismo yo voy a coordinar una reunión con producción porque es imposible que este incompetente esté cobrando más que yo, por favor. A mi María, ¿qué mujer come M esa? Esa, una ridícula. Mira, no es por nada, no es por chisme, porque a mí no me gusta decir chisme, pero te mangaron dándote lengua en el camerino con el muchacho que mantiene el programa de juego. ¿En el camerino nada más? Sí, sigue relajando. En el parking, en el elevador, en todos lados. Sigue relajando, que lo cogieron, estaba tan contento que regaló todo, y venú por ahí, lo más contento... Mira, ahí viene esta. Viene, volvemos, cinco, cuatro, tres, dos... Pero yo no sé, nosotras no estábamos bien. Nosotras estábamos. Tú no estabas, tú no estabas, estábamos bien. Ahora pasamos así. Gracias por tenernos de vuelta. Ahora pasamos al tiempo con nuestro único, John Tutti. Adelante, John Tutti, rico. ¿Qué tal, amigos? Se les habla su metrólogo, John Tutti Morales, con toda la información del tiempo. Como todos saben, tuvimos una precipitación bastante abundante en estos últimos días. Como están viendo acá, la nube... Me ha cosquido la oreja. Me ha cos... Como que me... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué rico! Esa lluvia cayó en la palangana. Y ya con esto, se terminó el racionamiento. A celebrar, se ha dicho, a lavar el carro. Pero que se espera para mañana, tiempo soleado para... Pero después va a llover. Después de a las 11 y 42, va a llover. Bueno, el Centro Nacional de... Nacional de Huracanes en la Oceana de Miami comenzó a emitir boletines sobre posible ciclón tropical número 10. El avión caso huracanes de la Fuerza Aérea de los... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con la aleta, qué rico! Bueno, pasó y no hay aviso de tormenta tropical para Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas. Aunque el sistema se sigue moviendo en dirección del oeste Mayagüez. Para Mayagüez, aunque hay mucha duda de por dónde entre, si acaso podría entrar definitivamente por el área de San Juan. Por San Juan, si no vaya a ser que vaya a entrar por Culebra, en esta área de Culebra. Eso sí, hay que estar muy pendiente a ese sistema que podría entrar. Aunque en el área de San Juan de ahora mismo hay cielos despejados. Aquí en San Juan esperamos estos cielos. Pero se va a poner nubladito más tardecito. Bueno, pendiente, si usted tiene embarcaciones, atención, las paredes van a estar muy altas. Se esperan 145 pies de altura en el mar. Vientos de 146 millas por hora. ¿Está bien? ¿Está friando de mí? O sea, tú no me crees lo que está pasando. No me crees lo que te estoy diciendo. Mira fácil, el domingo, salga en un kayak, a eso de las 3 de la tarde por Ochoa Park. Y reme, reme, a que sal 5 millas afuera. Y levántate y grita. El diablo te va a llegar hasta Venezuela, vas a llevar. Así que vamos a respetar la información que estoy diciendo. Ya mis amigos, eso es lo que tengo actualizado. Desde ahora, lo que está pasando, ay, qué rico. Desde el Centro Nacional de la Ciudad de Miami, les habló su metrólogo, Jordan Tutting Morales. Eso, ay, el sello, no la pase otra vez. ¡Qué rico! Ahora regresamos al estudio. Excelente, gracias John Tutti Antes de continuar Quisiera recalcar Lo rápido que pasa el tiempo Y lo bien que se pasa Mientras uno se está divirtiendo Haciendo su trabajo Con excelentes compañeros Gracias Definitivamente para mí es un placer Poder compartir Con una periodista como Del calibridad que tú tienes Absolver y nutrirse De tu calibridad Es simplemente Prasley Sí Ahí lo tienen Otra edición de tu noticiero preferido Soy la sexy, suculenta y sabrosa Rita Fierrys Muy buenas noches Y yo soy la intelectual Fina y recatada Raquel Montoya Nos vemos en la próxima Hasta luego Buenas noches Muy buenas noches Ahora sí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Muy buenas noches Bonjour Adiós Si tú vistes Vistes Que cuando yo cierro Queda mejor Viste Querida Viste Eso me comí yo anoche A las dos de la mañana Con una rasqueta Que cogí Un viste en cebollado Ave María Que reúne Que reúne Que reúne Que reúne Que reúne Que reúne Que reúne